Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes un video haul de compras que hice en un almacén que visito mucho que se llama Day to Day La verdad es que este almacén me queda muy cerquita de donde es nuestra odontóloga y cada vez que vamos donde la odontóloga y si voy con las niñas ellas quieren premio entonces vamos a este almacén que es muy barato y reciben un premio porque se portaron bien en la odontóloga y pues todo salió rápido y bueno es un almacén que me gusta mucho queda al frente de la estación del metro de Neira City Center entonces pues no tiene pierde, está en fácil acceso y pues ellos a mi no me están pagando para que diga eso pero yo sé que muchas personas que visitan Dubai o viven en Dubai me preguntan donde consiguen cositas baratas cositas bonitas, cositas pues diferentes que no consiguen en los almacenes o que en los almacenes valen mucho dinero bueno es este almacén Day to Day siempre les hablo de él entonces voy a empezar a mostrarles las cositas que compré allá lo primero que compré fue esta camisetica que es muy básica es una camisetica que tú comprarías si estás de visita acá y quieres regresar a casa con un detallito que sea muy significativo del país y es esta camiseta que dice I love Dubai, yo amo Dubai si se dan cuenta la I es el edificio Burj Khalifa que es el edificio más alto del mundo hasta el momento luego tiene su corazoncito para la D utilizaron el edificio Burj Al Arab que es el único hotel 7 estrellas del mundo y bueno me costó 10 días aunque es menos de 3 dólares, está bonita el material está bueno, estira bien y bueno un buen regalito para llevar de regreso a casa por favor si alcanzan a escuchar la máquina cortadora de césped traten de ignorarla porque este es el tiempito que tengo antes de que el sol se vaya y a esta hora se le ayuda a los jardineros del barrio por cortar el césped entonces sigamos en lo nuestro lo segundo que les voy a mostrar es este bolsito que es un bolsito de felpa muy bonito está forradito por dentro, me costó 15 dirhams que son como unos 5 dólares un poquito menos lindo, miren tiene sus pepitas aquí bien bonitas, sus diamantes y su correita para colgar chévere para una fiesta o algo así, está bien bien bonito, me gustó también, me encantó el color otra cosa que me encantó fue esta muñeca, me pareció divina, divina el precio de esta muñeca es 9,95 menos de 3 dólares, miren que bonita está, me encanta el vestido es una muñeca no tanto para jugar sino como decoración, miren, bellísima me compré esta muñeca divina en amarillo que me encantó el vestido está pegado, por eso digo que no es para jugar, el vestido lo pegan o sea lo hacen encima de la muñeca y lo pegan con pegante y es como un llavero, se puede colgar yo les retiraré el llavero, el pienso y el pelito, miren, no tiene casi pelo así que le voy a arreglar esa parte estas son este tipo de muñecas que tienen las piernitas demasiado flaquitas miren las flaquitas que son, son dos pitillitos, es más, de la parte de aquí de adentro no está bien llena de plástico o sea, son muñecas defectuosas que tienen la mitad del cuerpo arriba, bien pero las paticas muy flaquitas, entonces las decoran y las venden en divina me parece bonito porque vuelvo y les digo, esto no es una muñeca para jugar de pronto una muñeca para decorar algún lugar, para decorar fiestas debe ser súper bonito, menos de 3 dólares también compré estos rollos, estos rulos, no sé cómo le dicen ustedes son unos, le voy a abrir una esto es velcro, tiene 3 rulitos, uno dentro del otro y bueno, eso es para colocarle el cabello a mis hijas es velcro, entonces el pelo se va a quedar ahí y no, pues no voy a tener que utilizar ni pasadores ni nada compré dos paqueticos de estos cada paquete trae 12, me costó 5.50 así que compré dos para utilizarlo en mis hijas también me compré estas medias para spa, unas medias de gel para utilizarlas en, pues para hacernos spa en casa me costó 7.50 que son 2 dólares vamos a abrir bien últimamente se me están resegando muchísimo los días por eso no les he vuelto a hacer videos así mostrándoles mucho los zapatos porque bueno, se me ven bastante resecos pero voy a utilizar esto, esto es silicona en la parte de adentro como un gel de silicona y pues la media así que me puedo aplicar como que tratamientos, cremas intensivas y luego me pongo las medias y eso lo que voy a hacer es a conservar la humedad hacerme sudar de pronto y pues que el pie absorba todo lo que le apliqué se siente súper frío, bien bacano, bien chévere 2 dólares y me encantó hasta ha sido como un buen regalito para algunas amigas o algo también me compré este delineador porque me llamó mucho la atención que es como una imitación de algo no sé, como de Benefit o algo así no entiendo porque es un delineador pero también que es un voluminizador de cejas que tiene fibras entonces pues eso fue lo que me llamó la atención es un delineador así que lo de las fibras no sé dónde está es un delineador bueno, me compré esto para salir de la curiosidad y ya salí así que es un delineador la verdad chicas de la marca ADS y no sé cuándo me costó esto creo que me costó como 5 también, no tiene el precio algo que compro mucho allá también es arcilla esta me costó 8.50, me costó como 3 dólares 2 dólares y medio más o menos en el balcón de nuestra casa hay muchos pajaritos y estos pajaritos llegan y hacen sus nidos y tienen su bebé y no dejan dormir durante la noche ni durante el día aparte de eso se hacen popis por todas partes y eso es desagradable así que poco salimos a los balcones porque ellos siempre están ahí he descubierto la idea de hacer unas trampas con arcilla lo que hago es que moldeo la arcilla en una cosita larguita corto CDs, CDs de música muy viejo y los pongo así como si fueran espinas y pues ellas no se acercan porque aparte de que la reflexión del CD les da miedo pues en caso total de que se acerque mucho que ya sean ya muy valientes y se acerquen y no les dé miedo la reflexión pues las puñitas les van a molestar y no van a venir entonces pues eso lo compro un mes también me compré estos lápices de gel me costó casi 2 dólares son... sí, lapiceros de gel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores está bonito y bueno, estos se los compré a mi hija pero no se los voy a dar todavía porque los que ella tiene todavía tienen un poquito entonces voy a esperar a que se le acaben a esos y le compro estos muy baratos si los hubiera comprado en una papelería en otra tienda miscelánea me hubiera costado al menos unos 40 y aquí solamente me costó 5,50 entonces pues está bien y por último me compré estos areticos que son unos areticos de piedritas brillantes trae 12 o sea que cada uno me salió un dirham miren estos son todos los colorcitos se ve borroso bueno, no solamente es eso es que me gusta porque lo puedo dejar así en mi mesita y ya está como un exhibidor como paradito no voy a tener que estar buscándoles un lugar porque ya tienen su lugar aquí lo coloco simplemente encima de mi tocador y van a estar así eso me gustó mucho que pues que tienen su propio pedestalcito y bueno, me costaron 12 digamos y me costó como 4 dólares y bueno chicas espero que les haya gustado muchísimo este video cualquier pregunta, duda, sugerencia déjenmela aquí en la parte de los comentarios especialmente si tú estás en Dubai y te gustaría saber dónde más o menos quedan estos almacenes porque hay muchos si no, simplemente coloca en Google Day to Day Dubai y te va a mostrar todas las direcciones están en Dubai en Sharjah y en Ashman así que puedes visitar estos almacenes si se te facilita estando de visita aquí o si ya vives espero que les haya gustado mucho este video como siempre les pido que compartan si creen que este video puede ser de ayuda para alguien que me dejen sus deditos arriba y que me regalen sus comentarios para que me digan qué opinan de este tipo de videos yo por ahorita me despido sin antes mandarle muchísimos besitos y muchísimas bendiciones preciso ahora te le digo a los jardineros por cortar el césped del barrio porque ya todavía tiene lo que ya tiene ella todavía todavía compré también algo que compro allá mucho es arcilla me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales también me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario yo por ahorita me despido besándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo la sigo esperando aquí en belleza bye kathy chao chao Gracias.